...una persona muy trabajadora, que no tenía treinta y pico de años en un mismo trabajo, crió a sus hijos aquí de la mejor de la manera, a sus hijos nacieron aquí y lo crió aquí. ¿Qué te puedo decir? Una persona modelo, si se quiere, o sea, una víctima realmente inocente de este tipo de violencia que realmente no está agobiando en este momento. La familia quiere llevar su cuerpo a su natal República Dominicana para sepultarla ahí. En cuanto al tiroteo, la policía busca a cuatro sospechosos. El expresidente Barack Obama...